Hola amigos de YouTube, bueno pues aquí la verdad me siento en deuda con todos mis subscribers y por eso es que hago este video. Aquí está el resultado de la temporada de búsqueda de oro 2014-2015. Es un lingotito de aproximadamente 52 gramos de oro, todavía no está refinado. Me parece que es de aproximadamente unos 18 kilates, me decía el joyero que tuvo la amabilidad de hacerme el lingote. Y pues gracias a todos ustedes, subscribers, amigos de YouTube que estuvieron viendo mis videos. Creo que vamos a seguir haciendo esto. Todavía nos queda un mes más antes de que inicien las lluvias por completo y la temporada termine finalmente cerrada para mí. Bueno, gracias amigos y pues bueno, aquí se los presento. Y también le vamos a hacer una prueba porque ya sé que va a haber muchas personas en YouTube que digan que no, que no es oro, que no sabe qué y bueno. Aquí tenemos el mega imán que siempre uso. Como ustedes pueden ver, es un imán extremadamente potente. Así que ahí está la prueba. Bueno amigos, pues muchas gracias por suscribirse, por darle like a mis videos. Y pues vamos a continuar haciendo esto. Si alguien más quiere dedicarse a esto aquí en México, adelante. Hay todavía mucho lugar por explorar. Y pues en México recuerden, el oro es gratis. Así que amigos, gracias a todos y hasta luego.